hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo poner fondo borroso en historias de instagram de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a la aplicación de instagram luego éste le vamos a dar al símbolo más que está en la parte superior y se nos va a abrir de esta manera verdad acá como estamos observando yo estoy esté enfocando en un cargador verdad y le vamos a dar acá en la parte de abajo al lado de publicación vamos a rodarlo hacia la derecha le damos en historia y luego éste lo vamos a rodar hacia la izquierda para seleccionar esta opción de esta personita que aparece con un recuadro y miren cómo se pone el fondo borroso si ustedes quieren ponerlo más borroso le dan simplemente acá lo van configurando como ustedes quieran mientras más hacia arriba más borroso se va a poner el fondo y luego de eso le vamos a seleccionar para tomar la foto de la historia le vamos a dar al símbolo del medio y acá como estamos observando podemos editarlo con nosotros queramos le damos acá en enviar a y se lo podemos compartir en nuestras redes sociales y de esa manera muy fácil y sencilla estaríamos colocando el fondo borroso en historias de instagram de una manera muy pero muy fácil y sencilla